Buenos días, el lunes 9 de enero de 2023. La COP y el Pacto de Unidad se declaran en estado de emergencia para enfrentar cualquier intento de desestabilización y golpe. Llama la atención, muy preocupados por toda esta situación. Creo que el día de hoy todos coincidimos, todas las organizaciones sociales coincidimos en declararnos en estado de emergencia. Por todo lo que está aconteciendo, reitero, en el departamento de Santa Cruz. Gobierno garantizará abasteciendo de carne al país y entregó 22.560 kilos en el alto. Evitarán elevación de precios para la población. De que nosotros queremos comunicar a la población boliviana la tranquilidad porque los hermanos productores, pequeños productores y medianos productores de la ciudad de Santa Cruz y de Beini, nos han comunicado que van a abastecer de manera normal este producto a la ciudad de La Paz, El Alto, o en todo caso al departamento de La Paz y otros departamentos como Cochabamba. El ministro de Economía informó que el crecimiento económico de Bolivia superó muy bien el 2022. A pesar del paro en Santa Cruz, a la vez la autoridad negó que Bolivia sea el país más endeudado. En concreto, entonces, hace un año, con un crecimiento importante, interesante, podía haber sido más, pero el paro de los 36 días en Santa Cruz, en un trimestre generalmente de alta producción, alto comercio, alta actividad económica, nos ha ralentizado. También han estado los fenómenos climáticos, pero aún así la economía va a tener un crecimiento rondando al 4%. El ministro de Educación ratificó que las inscripciones serán el 16 de enero, solo para los que no están inscritos en primeros grados o cambiaron de unidades educativas. Para ello ya hemos lanzado el tema de nuestra primera resolución, que es un instrumento de gestión, en donde establece el inicio de las inscripciones a partir del 16 de enero. Pero esta inscripción es únicamente para los primeros cursos del subsistema de educación inicial, como también primaria y como también secundaria. Subgobernador de Santa Cruz. Debería asumir la gobernación, lo afirmó el alcalde Iván Arias, tras la detención preventiva que cumple Fernando Camacho. Ellos tienen, a diferencia de otros departamentos, ellos tienen un estatuto, y el estatuto establece, además un estatuto aprobado mediante el referéndum, el estatuto establece que ante ausencia del gobernador está el vicegobernador. Esa figura, por ejemplo, no lo tiene a la paz. Así como los seguidores de Donald Trump tomaron el Capitolio el 2020, bolsonaristas tomaron el Congreso en Brasil. Lula emite decreto de intervención de Brasilia. Es necesario que estas personas sean castigadas de forma ejemplar, que estas personas sean castigadas para que nunca más nadie se atreva, con la bandera nacional a la espalda o con la camiseta de la selección brasileña, hacerse pasar por nacionalistas, hacerse pasar por brasileños, hacer lo que hicieron hoy. Eso no había ocurrido nunca. Esto nunca había sucedido.